Con todo Ipensini De nuevo con ustedes aquí en Conto Ipensini por Lovisión Vamos a entrar en un tema de profundidad Tenemos un investigador de temas esotéricos Doctor en parapsicología y de ciencias ocultas Autor de los libros Conexión Mágica Usted puede ser su propio brujo que ha tenido mucho éxito La muerte no es el final, entre otros libros Así que tenemos a nuestro amigo Vladimir Burman Schwartz Que está trayendo hasta sus libros nuevos Y vamos a hablar de distintos temas y también de sus planes ¿Cómo estás Vladimir? Un placer tenerte Bueno, tenemos entonces la etiqueta Vladimir a las 6 hoy Vladimir a las 1 Saludos al amigo Vladimir Villegas, compañero y buen amigo Quería preguntarte primero por ese libro que se puso tan de moda Vi, por ejemplo, a Erika de la Vega Que se lo encontró en una librería en Miami Y lo compró y empezó a hablar De que bueno, que se lo iba a comprar Para ver si ella podía ser su propia bruja Uno puede ser su propio brujo Gracias por estar con nosotros Bueno, todos tenemos facultades Todos tenemos facultades Lo que pasa es que muchas personas lo ignoran Otros lo practican a media Y otros estudian para realizar los trabajos Todos podemos realizar trabajos de alta magia Todo depende de la mentalidad con la que se emprenden Pero todos, todos, sin excepción tenemos facultades ¿Y qué tipo de... es brujería blanca? ¿Es magia negra? ¿Qué tipo de brujería? ¿Qué quiere hacer un brujo? ¿Qué es lo que se persigue? No, no, hay de todo Lo que pasa es que cada uno de acuerdo a su evolución espiritual Pues decide si ser bueno o ser malo Hacer el bien o hacer el mal Eso es opcional Lo que pasa es que después viene la factura Como dicen, te pasan la factura Por las consecuencias de todos nuestros actos Si hacemos mal, pues lógicamente recibiremos algo negativo Si hacemos bien, pues bueno, vamos a tener una compensación Esa factura se llama karma Exactamente, karma y dharma Cuando haces bien, es un dharma Cuando haces mal, es un karma Muy bien, pero también depende el lente con que se le mire Porque hay distintos puntos de vista Que alguien que puede estar haciendo mal Cree que está haciendo bien o viceversa Si, pero el mal es mal y el bien es bien No importa como lo disfrace Siempre lo negativo es negativo ¿Qué te han comentado las personas que han leído ese libro particularmente? Algunos se te han acercado Oye, me fue bien con esto Con esto no Es algo muy curioso La gente en realidad tiene poca fe Y uno lo dice por lo siguiente Me han escrito muchísimas ideas Mira, he hecho el trabajo de la página tal Y ha resultado O sea, se sorprenden de que ha resultado Claro que ha resultado Pues todo eso es un trabajo probado Pero la poca fe de la gente A veces como pone en duda Lo voy a hacer, pero yo no creo que se dé Y cuando se da Pues se sorprende Pero claro que funciona Todo funciona Todo es energía Por ejemplo, ¿qué consejo le podemos dar? No solamente a las damas Sino a los caballeros que quieren conseguir pareja ¿Qué brujería le sugieres tú que haga? No, la palabra brujería suena feo ahí Ok ¿Qué acto de magia? De magia Bueno, primero Si es una mujer que quiere conseguir una pareja idónea Una pareja buena Que la satisfaga Que llene todos sus requisitos Porque cada una tiene sus requisitos Proyectarlo al cosmos Pedirle al cosmos Quiero que me presente Una persona así, así, así Especificar todo lo que quiere Y soltarlo Puede repetirlo al día siguiente Pero no martillar O sea, cada 10 minutos Vuelve a pedirlo No, porque entonces entorpece El funcionamiento de la energía La está empujando, ¿no? Yo siempre doy el ejemplo de un carrito, ¿no? El carrito tú le das cuerda Y el carrito anda Pero si tú a la vez lo empujas Lo echas a perder Claro Y te pregunto algo Tú que dices que la gente tiene poca fe Entonces, ¿cómo va a tener fe esas personas? Porque hay personas que le pasa Después a eso que pidió por delante Y dice, no, yo estoy esperando Que Dios me ayude Y se le pasó Bueno, mira Tienen que estar pilas Todo dentro de un razonamiento lógico Claro O sea, tampoco puede exagerar las cosas Y pedir cosas Es que es imposible Porque también venimos con un karma Con un destino determinado En que hay cosas marcadas Que tú no puedes transformar Hay cosas que puedes cambiar Dentro del propio destino Entonces, si trata de cambiar algo Que ya está marcado por acciones de vidas pasadas Lógicamente va a tener tropiez Y te voy a preguntar también algo de la magia La gente está teniendo procesos de psicomatización Están psicomatizando Están creando enfermedades por lo que les está pasando Entonces, por ejemplo Personas están desarrollando alergias Dermatitis Tos, gripes Porque le bajan las defensas Y somatizan entonces Una serie de cosas malas Que le están pasando ¿Cómo evitar eso? ¿Y qué es lo que pasa con esas enfermedades? A veces te inventas Bueno, esas enfermedades Cuando se enferma el alma El cuerpo no funciona Porque el alma es el que maneja el cuerpo No el cuerpo es el alma Muchas veces las preocupaciones El estrés La ansiedad Las depresiones Van dañando la energía que fluye a través del organismo Si esa energía no suple Las necesidades del organismo Vienen las enfermedades Ahora, existen varios tipos de enfermedades Están las enfermedades psicosomáticas Está en la gente hipocondríaca Que necesita atención Entonces inventan enfermedades Para que la gente lo atienda Pero existen también las enfermedades postizas Que son producidas Por trabajo de magia negra Esas enfermedades Aunque parezca mentira 60% de todas las enfermedades Que llegan a la clínica Son postizas Y un 40% son reales Que de verdad La persona está enferma físicamente Pero ese 60% Se puede cambiar Porque normalmente ahora Muchísimos médicos se han dado cuenta De que hay enfermedades Que no son curables O sea que no lo puede curar Usualmente con el tratamiento Que utiliza para otros casos Entonces se enfrentan A un campo de energía negativa Que va cercando el organismo Y por más que le dé medicación No funciona No se cura Sí Otro de los libros Que también escribiste Fue uno de La muerte no es el final Y yo tuve una entrevista contigo En el programa de radio Hace un tiempo Y causó una gran sensación Mucha gente llamó después de ese programa Y lo tuvimos que repetir Porque tú dices que puedes hablar Y hacer contacto Con personas del más allá Sí Que están en otra dimensión Que es como que si estuvieran aquí Háblame un poco de ese tema Que es un poco misterioso Y distante para mucha gente Es bien interesante Esa es la segunda parte Me lo contó un muerto Ok La gente me pidió la segunda parte Pues investigué Y lo escribí Ahora actualmente Claro Me lo contó un muerto Y usted puede ser su propio brujo Si se encuentra en las librerías acá Pues está editado por Planeta Pero la muerte no es el final Por internet Al igual que Conexión Mágica Al igual que los demás La investigación que hice es la siguiente ¿Cómo interactúan los muertos con los vivos? Entonces Normalmente se pensaba que Claro Hay una separación Que esa separación No puede traspasarse Si se traspasa No usualmente todo el tiempo En todo momento Pero si hay traspaso Pueden interactuar con nosotros Lo que pasa es que no todos Los seres vivos Se dan cuenta que los fallecidos Están al lado de ellos A menos que tengan facultades Paranormales Por ejemplo Uno de las investigaciones Era una persona Que haya sido alcohólico Muere con el deseo de tomar Muere con todos sus vicios O sea no se acaba con la muerte Tú sigues con todo tu paquete Positivo y negativo Entonces Esa persona Está pegada al mundo físico No asciende Porque todavía tiene muchos vicios Eso lo amarra Entonces Él quiere Pero Tiene el impedimento De que ya no tiene cuerpo físico Al no tener el cuerpo físico No puede satisfacer Esas necesidades Aparentemente Pero si puede Perdón Para aclarar Que si puede Cuando esa persona Piensa inmediatamente Que necesita tomar Pero está limitado Va a un bar Donde está tu mente Estás tú Automáticamente Va a un bar De los que él iba Usualmente ¿Qué hace? Se pega uno de los Que está más borracho Hay un vapor etílico Que sale Claro Él se alimenta Ese vapor Ok Y disfruta Por eso se llaman Bebidas espirituosas Correcto Porque hay una conexión Ahí Totalmente La persona que ha tomado mucho Tú estás al lado de esa persona Tú sientes el vapor La energía del alcohol Bueno Ese fallecido Se alimenta de esto El otro se rasca Y él no Porque no tiene cuerpo Pero disfruta igual Y los seres queridos Que no han trascendido Se pueden ver Se puede hablar con ellos ¿Hay alguna metodología Para hacerlo? No hay mucha facilidad Para hacerlo Porque Si hubiera facilidad Imagínate Estaríamos todos Coño Estaríamos todo el tiempo Interactuando con Mira ¿Qué hiciste? ¿Qué dijaste? O sea Hay muchos problemas Pero si se puede En determinados casos Ok Generalmente La persona que ha dejado Algo pendiente ¿Te consideras tú Un medium? Si Si O sea Yo te puedo pedir Hablar con alguien Y me puedes hacer Esa conexión Si está permitido Si Si no No depende de mí Ni de ti Depende De ese ser Y de Si le permiten O está cerca Porque puede ser que Ya no está Si no está No se puede ¿Aquí en este estudio Sientes alguna presencia? Por ejemplo Siempre hay Y la sientes Si Están contigo Hay gente que te sigue Hay gente que está conmigo Y que te diga No hagas esto Pero si no lo haces No necesariamente No interfieren Con mi actitud Pero Si están Tengo mis protectores Inclusive Ha pasado Caso Curioso Que Me ven Ah mira Te vi pasar Hoy tenía un gentillo En el carro Y resulta que estaba solo Solo físicamente Pero no espiritualmente Y la gente te vio en el carro O sea que otras personas También tienen ese poder El que tiene facultad Y no saben No Y cuando tú les cuentas Yo estaba solo Tú tienes ese poder Se quedan como Como perpe Pero es que yo te vi Si claro Me viste Pero es gente que está cerrada A eso Si Y tienen facilidades Yo no la tengo Yo ojalá pudiera hablar Y ver a la gente Y De repente Si te pones a leer Y te pones Abres tu mente Porque hay veces Que el temor Te tranca La mayoría de la gente No tiene desarrollo Facultativo De eso Del paranormalismo ¿Por qué? Porque tienen miedo Claro Al tener miedo Automáticamente te bloquea Eso Inclusive Hay gente que dice No, no, no Yo no quiero saber nada de eso Porque eso me aterra Y yo después no duermo Después me voy a preocupar Yo no quiero preocuparme Y la tabla Ouija Sirve para un medio Tengo que ir a una pausa Regreso Me contestas A ver qué medios Puede utilizar la gente Entonces para comunicarse Con sus seres Queridos más allá Y también me vas a hablar De este nuevo libro De conexión mágica Correcto Ya regresamos con más por ustedes Con todo y pensini Por Globovisión Con todo y pensini Rentahouse Rentahouse La nueva generación Del negocio inmobiliario 48 años en el país Adquiera una franquicia personal Rentahouse En Venezuela Con posibilidad de traslado Sin costo adicional